Muy buenas felinos y felinas Estamos aquí en otro de esos capítulos que Perdí Que más o menos creo que lo dejé aquí Así que vamos a seguir Hasta que llegue a donde Tenga que llegar Así que vamos para allá Me habéis seguido hasta aquí ¿Qué es lo que queréis conseguir? No sé por qué se ha escuchado algo de fondo O sea, ¿y tú qué es lo que pretendes? Eras ir a voz de Velvet, ¿no? ¿Quién creéis que soy? ¿Uno de esos maldos que revela sus planes a los héroes? O sea, pero tú no tienes ningún plan, ¿verdad? ¡Ey, hoy aquí tenemos un plan! Pero no os lo contaré En este tipo de situaciones El héroe aprende lo suficiente para detener a los maldos No sé qué pensar, Yu Pero creo que ella está fingiendo Ellos no tienen un plan O sea, estoy de acuerdo Vamos, es que le están engañando ¡Te digo que sí tenemos un plan! Está bien, solo revelaré una pequeña parte del plan O sea, estamos todos sabidos Y trata de ser convincente No creemos que nos... No creeremos que no es un plan real Me he hecho esto Nuestro plan es recolectar energía Magi Energía Mako Lo suficiente para entrar al laboratorio del Profesor Jiro El Profesor Jiro Ese que vivió en la época del Imperio Ese que supuestamente redescubrió los secretos del Magi Para construir un arma con un poder inimaginable Sabes mucho del tema Demasiado No diré nada más Y os cerraré esa bocazo Aparentemente así que tenían un plan Y no os suena nada bien Vale ¡Holo! ¡Va, va! ¡Qué bien! ¡Ah, qué bien! ¡Me moriré! ¡Eh! ¡Esos son mis bombas! Me estaba preguntando Dónde las había dejado ¡Éntrégamelas! ¡Goop! ¿Crees que tienen su elección? ¡Qué cabrona! ¡Eh, eh! ¡Me mata! ¡Me ha matado! ¡Eh! ¡Eh! ¡Dios! ¡Te pillé! ¡Ja, ja! ¡Eres realmente fuerte! Ahora sé por qué fuiste capaz de derrotar a mi hermana Ahora entiendo sus palabras antes de morir ¿Por qué las entiendes si no estuvo ahí? ¡Sus últimas palabras! ¡Tu hermana quería detener a tu jefe para que no iniciara el gran desastre! ¡Sí! ¿Por qué? Debemos saberlo detenido desde el principio Evitar su locura Detener esta venganza que solo perpetúa el ciclo de la violencia Pero ¿Quiénes somos nosotros para tomar esa decisión? ¡Es nuestro deber de obedecerlo! O sea, creo que nadie debería seguir órdenes Todos tenemos libertad de elección ¿Por qué dejar que alguien decida por ti? No me enseñaron de esa forma Si hubiese sido más fuerte quizás Pero tú, tú eres lo suficientemente fuerte como para detenerlo Solo prométeme que no lo harás daño Él ha sufrido tanto a lo largo de los años Lo detendremos con tu ayuda Es demasiado tarde Siento mucho no poder ayudaros ¡Que nadie se mueva! ¡Oh, Dios! No Sí ¿Dónde están? ¡Detrás de nosotros! ¡Otra emboscada! Esta vez no escaparán Los atraparemos porque somos los Power Rangers Las fuerzas especiales y perales Rondidos, estáis rodeados Bueno, técnicamente no están rodeados Si querrían, podrían escapar corriendo a la derecha ¡No les des ideas! ¡Quietos! Ese es el protocolo durante un arresto Debemos informar a los bandidos de que están rodeados Entonces, ¿cómo está diciendo? ¡Rondidos, estáis rodeados! ¿Soy yo o se movieron? Creo que sí, pero no estoy seguro Pero jefe, ¿acaso no le dijo que no se movieran? ¡Jefe! ¡Se han escapado! ¿Cómo es posible? Casi no me lo... Casi no los quitamos los ojos de encima Casi Pero casi, ¿eh? Tenemos que atraparlos Ellos tienen una misión importante ¡No puedo dejar que los detengáis! ¡Explosion! ¡Blooo! O sea... ¡Blooo! Ella se sacrificó por nosotros O sea, eso fue muy valiente Eso, padre Ahora detengamos a ese chico Y ya está Vamos al laboratorio del profesor Giro Siempre me pregunté Si había alguna forma de entrar Vale Lo bueno es que sé dónde está el profesor O sea... El... Eso, vamos Oye, coño Entra Vale, qué rápido Hemos entrado aquí, ¿no? Es la entrada Hemos dado una pedazo vuelta Para... Vale Pensé que había otra salida Pero no Vale No ¿Puedo ir por ahí? Va a ser que no ¡Qué putada tener que dar Toda la puta vuelta! Vale Profesor Giro Está ahí Justo en la esquinita Justo encima del bosque Vale ¡Coño! 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 Vale Es aquí Lo del profesor Giro Aviso Aquí sí que igual Editaré un poco Porque Ya lo vais a ver Ya lo vais a ver Y sabéis por qué voy a editar bastante aquí Voy a... Voy a hacer saltos Constantemente O sea, no hay ninguna duda Esta es la puerta Del laboratorio del profesor Giro Está inscrita En algunos documentos De la época del imperio Muchos lo intentaron Pero nadie fue capaz De abrirla Me pregunto Saber Qué secretos Esconde este laboratorio Tengo una idea ¿Podríamos cavar aquí? ¿Por qué intentas romper Una pesada puerta de seguridad Cuando puedes Tomar un atajo? Si fuera Si fuera así de simple Cabaron muchos túneles Pero todos terminaron Tapándose con una pared De metal oscuro Al parecer esta puerta Es la única entrada Así es Y yo pensaba Que nadie más Se preocupaba Por el profesor Giro Os he subestimado Estáis muy bien informados Humanos O sea Y tú pareces Saber mucho Sobre esto ¿Quién eres? Yo soy Tu peor pesadilla Ah no No estoy de acuerdo Mi peor pesadilla Es despertarme Una bañada Con un vestido rosa Y rodeada Por setas Que creen Que soy su princesa Y referencia A Super Mario Detesto las setas No puede ser Te recuerdo Tú estabas con mi padre Hace 50 años El día que el imperio Nos atacó Tú eres la razón Por la que nos encontraron Mi padre confió en ti Y tú lo traicionaste Por tu culpa Todos murieron Oh my the fucker ¿Tu padre? ¿Te refieres a... Menos? Entonces tú eres ¿Su hijo Reno? Entonces eres tú El hijo de Menos Pero como No has envejecido nada En 50 años No hay duda De que se debe a la magia Al fin podré vengar La muerte de mi padre No Estás equivocado Tu padre Menos Está con vida Mentira Vosotros Vosotros Desaparecisteis con él Es la verdad Cuando el gran magos Nos atacó Fumos tanto transportados Lejos de aquí Muy lejos Tardamos mucho tiempo En poder regresar Entonces ¿Dónde está? ¿Dónde está mi padre? Desafortunadamente Él no está con nosotros Él está Bueno Aún está allí Pero lo salvaremos muy pronto Al menos eso es fe Si solo Si tan solo pudiera creernos Hay muchas cosas que no hubiese hecho ¿Qué es lo que he hecho? O sea No es tarde Aún estás a tiempo De parar Pero es demasiado tarde Cher Blue ¿Cómo podré vengarla Si abandono mi causa? Fina tiene razón Tu padre Menos Aún está con vida Estoy segura No le conoce Pero vale Desearía poder creerles Pero nunca creeré A un humano Ya me cansé de esto Bueno Vamos a pelear con él Porque esto Esto se nota pelear Vengaré a mi padre Vale Como Vale Perfecto Vale No es tan fuerte Es bastante fácil Mierda Me recuerda Al primer jefe De Ah va Es que me hace mucha gracia Super Saiyan Huya 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 Mierda 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 Es que ataca siempre el primero Tío Mierda Tío Ala Bueno Que oye Ha sido unos golpes Un poco guarros Vaya Oh Oh Que ven más Mierda 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 Me mata Me mata Ah Tío Es que no Bueno También es que Aquí he llegado Con menos nivel Que con el que hubiera Llegado antes Así que Desapareció tanto Les apareció tanto a los humanos Vosotros no deberíais ser tan poderosos como nosotros los demonios Vuestros cuerpos son más débiles y no tenéis mucha fuerza física Y vuestras vidas son más cortas Entonces ¿Por qué? ¿Por qué tienen que vencer a uno y otra vez? Hace 50 años lo perdí todo Mi familia, mis amigos, mi padre La pesadilla se termina Pronto me uniré a ellos Pero aún no te alegres Otros tomarán mi lugar Algún día El arma escondida en este laboratorio será usada y Destruirá el mundo Y ese día finalmente tendremos nuestra venganza O sea Nos aseguremos de que ese día nunca llegue Solo el tiempo lo dirá No lo logramos Hemos logrado cambiar la historia El gran desastre no cesará Y el futuro está a salvo Desearía que menos estuviera con nosotros Quizá él hubiese convencido a Reno De que no éramos sus enemigos Eh, la puerta se abre Mira La energía desaparecida por Reno Se activó la puerta del laboratorio Oh no Ahora cualquiera tendría acceso al arma No, si vamos a nosotros primero Podremos destruirla Y mientras estemos allí Podremos descubrir los secretos que esconde Bien, ¿qué piensas yo, Tramos? Vale Sí, depende de nosotros Pero me da el gran desastre O sea, de acuerdo a cierto pergamino Que data desde el imperio El profesor Jiro Redescribió la tecnología Magi Esta es una oportunidad única Para conseguir más información Como científica Simplemente no puedo dejar pasar Una oportunidad Como esta Lo que decidas me parecerá bien yo Aunque estoy preocupada por menos Ay Pues vamos A ver Aquí Haré saltos ¿Vale? Este vídeo va a tener muchos cortes Muchos cortes Porque aquí Eh Es como Ahora se vuelve un RPG directamente Y para no aburrir a la gente Pues Es increíble Nunca había visto reliquias como esta Tengo mal presentimiento sobre esto Al parecer este lugar fue abandonado hace mucho tiempo Al parecer nadie entró aquí Desde que el profesor Jiro desapareció Eso es aproximadamente hace 50 años Quizás nos topemos con sus restos en algún lugar Restos Sí Con un poco de suerte Seguramente el profesor Jiro murió en este lugar Me pregunto que hace esto Wow ¡Ijiji! ¡Un fantasma! No se parece en nada un fantasma Parece más un mensaje grabado De hecho lo es Escuchame lo que dice ¡Hostia! Tiene el pelo rojo ¡Madre fucker! ¿Quién será? 15 de febrero Año 947 Acabo de llegar a esta época Seguí la señal de un modelo de terrorero Que me guió hasta aquí Me las arreglé Va a escapar de él Y a esa mujer Me quedaré aquí Y esperaré a que el sujeto aquí se aparezca ¿What? Esa mujer Fin de la grabación Ese y esa mujer Definitivamente es el profesor Jiro Siempre ha puesto una máscara Entonces podríamos decir Que él también puede viajar en el tiempo Busquemos el arma y destruyemosla ¡Uf! Este lugar tengo un mal presentimiento con todo esto ¡No se ve increíble! Debería estar tomando notas Ya se está mojando Velvet vamos Está chorreando literalmente Por cierto Creo que decía algo Esto Este parece un poco molesto Oh vale Oh vale Vale Si pisamos esto Empieza el RPG ¿Qué está pasando? Creo que es un tipo de arma Parece que no somos bienvenidos Estos enemigos son muy desagradables Creo que deberíamos sumirnos Y hacerles frente como equipo Estoy de acuerdo Yo Elija la estrategia Y nosotros nos encargaremos del resto Esto se vuelve El Kronothalige Wow Vale a ver Por eso digo que aquí os aburriréis un poquito más Yo no puedo lanzar magia ¡Yupi! Creo que estas criaturas me traigas De cerrar nuestra estrategia Cuando pisamos esta religia Fíjate por donde caminas Vale Pero ya no se activa una vez que lo pisas Así que Voy a intentar no pisarlas Y así voy un poco más rápido ¿Cómo corres? Me hace mucha gracia ¿Vas a encontrar alguna forma De desactivar las religias O no seremos capaces De derrotar a todas estas criaturas? Vale Oh es verdad Aquí igual había que pulsar Los botones En la secuencia ¿Cuál era la secuencia? Tío No me acuerdo No me acuerdo ¿Cuál era la secuencia? Si no me apetece pisar la rejilla ¿Sabes? Uy Que me sabía Vale Oh que bueno Oh Vaya ¡Qué contrariedad! Perfecto Venga Creo que ahora si pisamos la rejilla Vale Vamos a ver lo que hice 14 de julio año 949 Como lo esperaba El sujeto aquí se ha desaparecido Solo es una niña pequeña Pero su poder es increíble La he capturado Pero no he sido capaz de destruirla Comencé el proceso de extracción de energía Lo que debería debilitarla Fin de la grabación Vale Oh No La oscuridad ¿Qué está pasando? O sea Como nos las arreglemos a oscuras What? O ya Hey La luz ha vuelto Espero que se mantenga Acendida mucho tiempo Si podría ser molesto Encontraremos zona general Y tendremos que arreglarlo Buah Es una pesadilla Porque Ahora Oh Mira a alguien Hija ¿Qué es eso? Oh No importa Está muerto Tiene un raro dolor de estómago Oh Referencia Joder macho No me jodas Esto no Vale Oh Que bien Hola Oh mierda Es verdad tío Por la luz Perfecto Oh Mira a quien está ahí Mira a quien está aquí Hola profesor Giro ¿Cómo se encuentra hoy? Me confunde con el profesor Giro Referencia Ahora activa la consola de abajo a la izquierda Bien Ahora desactiva la consola de arriba a la derecha Excelente Ahora desactiva la consola de abajo a la izquierda Genial Ahora activa la consola de abajo a la derecha Activar como os dé la gana Excelente Ahora activa la consola de arriba a la izquierda Vale ¿Por qué nadie me escucha? Porque ibas a darme un bucle Porque te hace un bucle Te hace un bucle de estos Que no te lo haces nunca Nunca le hagáis caso Porque si no os estáis aquí No conseguís nada Realmente Que yo sepa Oh Mirad Esta cámara está vacía Número No sé si el internet hay una Mira Número 17 18 19 Refresh Dragon Ball Un lazo rojo Me gusta mucho Pero está lleno de polvo Ah bueno Mira para leer 2 de diciembre Año 948 Mi profesor Hizo un gran avance Él debe haber vivido aquí Muchos años Preparándome para el regreso Del sujeto X He comenzado a implementar Un sistema de seguridad automático Fin de la grabación O sea vamos Que seguro que este Somos nosotros El sujeto 31 Uy uy Y no pisar eso No veo Oh no tío De verdad Pero por qué Si no ha pisado nada Corre cobarde Gracias Me miran a mi como en plan Pues vale Vale No veo Vale Y el último está aquí No voy a pisar eso No lo he pisado Eh Hola Que guarrado Ayú Voy a pisar eso stageлин Bye 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 Vamos a cargar Prisa a Yu ¡Ay, Dios mío! ¡Uy, le he tocado! No sé cómo le he tocado al otro, pero perfecto ¡Venga! ¡Niau! ¡Vale, vale! ¡Venga! ¡Qué puro da fina! ¡Venga! Perfecto ¡Niau, niau! ¡Uf! ¡Justo! Venga venid aquí niñas, ya esta, oh que buena, SIGUES A LA LUG, medidas de seguridad desactivadas. Al fin, me estaba cansado de todos estos combates aleatorios, no crees, Yu? Si, un poquito, o sea, ese es el problema cuando miras al pasado, nunca se sabe si envejecieron bien esas mecánicas, jajaja, es que ahora, a ver, ahora no es que no haya, hay algunos juegos que están muy bien en los combates aleatorios, pero es que aquí ahora es un poco rollo, porque como ya lo he hecho, como ya lo he hecho y estoy rejugándolo para, a mi si que es un rollo ahora, verificando requerida para acceder a la zona 1, iniciando test de tuning, oh el test de tuning, buah había algunos un poco jodidos eh, poma, ping pong, ping pong, contanana, sostio, que me ha hecho un perfecto, me ha hecho ahí un perfecto, ahora verás, No lo ves, Benny Ese si lo ves, Benny Y luego esto va muy rápido Mierda Oh, gané Intelecto humano reconocido Intelecto humano reconocido Vale Hay como 3 o 5 de estos No sé No sé Intentar no pelear Y hacer estas mierdas No, tío Hay que pelear Y todo para que salga el nuevo La energía parece estar electrificada Quizá no sea seguro Comita, venimos a electrocutarnos Tenemos que esperar A que la energía se debilite Antes de pasar O sea, se refieren a eso Aquí estas pueden atacar de lejos Perfecto Bueno, fina Es la única gata que ha atacado de lejos Literalmente Otro test de tunis Vamos a ello Oh, no El de la serpiente era muy puta Muy puta Este era jodido, eh De acuerdo Porque a veces no sabía Si el botón Iba directamente bien Buah Jodido Desde aquí Me está poniendo la esquina Todo el rato, eh La mierda, eh Os dais cuenta, ¿no? ¿Veis? Ahora todo el rato La esquina Vea Bueno, que si me lo ponen en el medio Igual es peor, ¿no? Pero... Jodido Oh, no, no Quita Vamos a estirarnos bien Uh Casi me doy ¡No! ¡Me comí! Buah Me pasó una vez Que me quedó una Y me comí yo mismo La serpiente es muy jodida, eh Muy, muy jodida Vamos a ir Joder ¿Por qué no? Tío, no me putees en el último momento Por favor Te lo digo No me putees en el último momento Te lo suplico, eh Queda uno No me putees ¡Uf! 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 Venga ¡A ver! ¡Oh! ¡Speed Invader! Este también Este también Un poco jodido Vale Vamos a ir matando ya A los que están muy arriba El último El último iba a todo ¡Hostia, eh! ¡Uf! ¡Soy un The Master is Gamer! ¡Yeah! Oh, tío No voy a pesar A ver ¿Cuál es este? ¡Oh! ¡El comecocos! ¡Niau, ñau, ñau, ñau! Eh... He comido dos a la vez, pero buena. Me parece genial lo que has hecho, eh. Vamos a ver todo esto para aquí, ya. Mira, están ahí, así que... Oye, a ver, es que... Oye, pero reacciona, que estoy dando para allá. Están ahí todo el rato, eh. ¡Tú! Venga. Bueno, alguno me putea en el último momento. No sé por qué me da la sensación. Ah, pues no. Pensé que alguno me iba a putear en algún momento. Pero no. Tengo que pisar la valla. Ah, vale, vale. La valla está desactivada. Vale, pero esta sí tengo que pisarla por cojones, ¿no? Vale, vale. Vale, vale. ¡Ehhh! ¡Ohhh! ¡Oh! ¡Niado! ¡Igual que niado! ¡Ah! 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 ¡Mora! 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 ¡Venga! ¡Ya! ¡Eh! ¡Ni tercera ni cuarta! ¡Aquí es bueno! ¡Mira! 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 quizás deberíamos liberarlo no creo que sea una buena idea osea al alien si al metroid no te jode el jefe no? este es el jefe el jefe parece un cerebro gigante osea debe ser el resultado de un experimento fallido esperemos que esto no sea una película de terror o moriremos todos solo el héroe sobrevive a ese tipo de cosas bueno aparentemente esos criaturas de metal han decidido protegerlo no se pues pegar algo confusión a todos vaya confusión no cargar no de haberme dado escudo uy vida vida velvet vida velvet mierda he dicho vida velvet y los confundo para confundir los mismos otra vez escudo perfecto wow prisa yo mierda uy casi venga perfecto otra confusión perfecto 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 Escudo otra vez Venga, venga, venga Hay que lanzar más prisa, eh Perfecto Prisa, ayúd otra vez Por si acaso se la acaba, porque Venga Mira, a Yu no le afecta el Lo tiré El ataque de rayo, porque como no está ahí No tiene que moverse para los lados Hay que darse vida No, no, no me mates a Fina Mierda Me matan a Fina Casi me matan a Fina Ahora pobrecita al final Toma ya, eh Justo, 60 Ahí estamos Vale, creo que acaba aquí la zona Sí, acaba aquí No sé qué dar primero 16 de julio del año 949 El sujeto aquí se resiste más de lo que esperaba Su poder ha disminuido visiblemente Y la energía extraída ya está almacenada En el arma Ya no me importa tanto interrogarla Fin de la grabación Entonces, ese es el arma Solo es energía Energía pura Extraída del sujeto X O sea, aún no hemos encontrado al profesor Giro Pero no parecía muy amable ¿Por qué hizo todo esto? No lo sé Pero quizás Tenía sus razones Quizás quería proteger a algo O a alguien No sé por qué me da la sensación De que el profesor Giro somos nosotros De mayor Y no sé por qué me da Que será porque queremos proteger a Fina Algo, sí, seguro O sea, ¿proteger a alguien? No sé si eso justificaría este riesgo Cuando armas a alguien Haces todo lo que puedes Para protegerlo Y tú, Fina ¿A quién protegerías? ¡Wow! ¡Yo! Él me ha protegido Desde que nos convencimos De muchas cosas Entonces Entonces me gustaría Devolverle el favor O sea Pero para que eso suceda Él tendría que estar en peligro Y no es algo como eso suceda No Eso es cierto Todos estos viajes en el tiempo Estoy comenzando a mezclar Las causas y los efectos El mundo era tan simple antes Todo tenía un principio Al final No podías cambiar las cosas Había sucedido Todo lo podías lamentar cosas Yo estoy cansado de leer Que eso es otra Y ahora te toca mucha lectura O sea Me pregunto ¿Qué pasará cuando finalmente Destruyamos el arma? ¿En qué se convertirá El futuro que visitaste? Y toda esa gente que vivía ahí Estoy muy preocupada por menos Él aún está ahí atrapado Es una época que no es la suya ¿Qué le sucederá? Menos al príncipe de demonios Aún no me cuesta Creer que conocierais ¿Sabéis que hay miles de escritos Tratando de explicar su desaparición? ¿Qué hubiese gustado conocerlo? Ya no sé Ya estoy mezclando Voces porque estoy cansado de hablar ¿Y ahora cómo destruimos esta cosa? O sea Debería haber una forma Que nadie se mueva Ahí está Los Power Rangers Si pensabais que os habíais Librado nosotros Mala suerte Porque nosotros somos Los Power Rangers Las fuerzas especiales del imperio No acierto ni una Ravios Estáis rodeados Y esta vez realmente lo estáis Tendréis que vencernos Para escapar No les des ideas Personalmente no quiero luchar Pero parecen muy fuertes Ríndete Si no poderte resistencia Hasta la que hacemos ¿Les pegamos una paliza? Algo va a pasar ¿Estás bien? Mi cabeza Me duele mucho Es la primera vez que Yu habla Recuerdo El arma Tengo que No 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 sería Arma 001 Activada Destrucción Total Inminente Por favor Evacúen de inmediato Mira que cobardes ¿Por qué hiciste eso? Todo se ha destruido Por tu culpa Perdóname Fina Esta voz En mi cabeza ¿Quién eres? O sea Está por todos los lados Está por todos los lados Bueno Es solo el principio Ahora aparece otro ¡No! Es la María Fulla Mamá ¿Eres tú? Con cuidado Solo relájate Has estado durmiendo durante casi nueve horas Eh Como si eso fuese la hostia Yo puedo dormir diez tranquilamente Y como que Oh Cuidado Tuve una pesadilla horrible Soñé que viajaba al pasado Tranquila Ahora estás a salvo Estamos de regreso en el año 1049 Si os acordáis No La niña pequeña Que ayudamos Y aquí está el famoso Yu Al fin nos reunimos otra vez Después de todo este tiempo ¿Conoces a Yu? Entonces puedes ayudarlo ¿Ayudarlo? Ya lo he hecho Cuando nos conocimos Vosotros me ayudasteis a escapar de la guarida De la guardia Imperial Como crecimiento Os ayudé a escapar de la explosión del arma ¿El arma? Es horrible Al final ocurrió el gran desastre Se suponía que lo teníamos que evitar Pero Yu No todos podéis escapar de su destino Por fin vemos a Batman O sea, me refiero a Batman Final O sea, ¿dónde estábamos? El arma explotó y luego O sea, ¿dónde estáis bien? Menos mal El arma explotó y luego Ceres nos salvó Creo que ella nos trajo al futuro O sea, el futuro Desde que comenzamos a viajar en el tiempo Quería viajar a la época Magic Ceres, ese es tu nombre Parece, es diferente Ni humana ni demonio Mi padre era un demonio Y mi madre era una humana Oh, ves La referencia que van a hacer Bueno, referencia no Vaya spoiler Entre comillas que nos han hecho Bueno, eso creo Mis recuerdos están algo borrosos Increíble No creo que exista nadie más como tú Realmente eres única Déjame examinarte Yo ¡Nierve! Ceres nos salvó de la explosión Creo que deberíamos darle gracias Gracias Lo siento Me fascinan los misterios Y todo lo que sale de lo común Por otro lado Hablándome misterios Dios Mi capolla ¡Nierve! ¿Te encuentras bien? ¿Vuelves a ser tú mismo? Pues no, pues que sí Pensaba que decía Velvet otra vez O sea, ¿qué fue lo que sucedió En la sala del arma? No hablamos más de eso Yo nunca quiso que pasara todo esto Y no es su culpa Tenemos que usar otro maillil Para regresar momentos Antes de que el arma explote Buena idea Aunque eso creería Una paradoja espaciotemporal Y no estoy segura De que nos pasaría entonces Bueno, en eso Es nuestra única opción Por desgracia es imposible Los maillil Fueron diseñados Para prevenir Ese tipo de cosas Si regreses ahora Lo que es tu presente Siempre regresarás Después de que el arma Haya sido activada ¡Nooo! Eso no puede ser Mi pueblo Mi familia ¡Mi padre! O sea, que eso es lo que O sea ¿Cómo es que sabes todo eso? Solo los antiguos maillis Habían confundido En los maillilis Yo... No lo sé Tengo recuerdos A veces veo cosas Que aún no han sucedido Sobre los maillilis Sé que no funcionarán O sea, que fascinante Es imposible Que tus genes Te hayan otorgado Ciertos conocimientos Haciendo habilidades Como... Con el arma Hay otra forma ¿De verdad? ¡Oh, eres increíble! ¡Eres! No será nada fácil Pero con la llave Magi Seguramente Lo podréis conseguir ¿La llave ya? ¿Magi? O sea Uno de los tres Artefactos Magi ¿Sabes dónde están? Es algo Complicado Los Magi Crearon las llaves Como maillil de seguridad Fueron hechos Para deshacer algo Desde los inicios Del tiempo Pero era demasiado peligroso Entonces Los rompieron Y los dieron un fragmento A un sabio De distintas épocas Durante no... Durante mucho tiempo He estado buscando Esos fragmentos Creo que sé dónde están Pero necesitaréis Vuestra ayuda Para reunirlos O sea Entonces Era eso Nunca pensé Que el tiempo Se podría cambiar Bueno Eso era antes De conocer a Yu Y a Fina Entonces Si usamos las Llave Magi Para borrar el arma Del tiempo Nunca habrá existido Y nunca será activada Exacto Eso es perfecto Vamos a buscar las piezas De la llave Magi Y hagamos desaparecer Esa humana arma De una vez por todas O sea Espero que las consecuencias No sean peores También puedo moverla Yu Tengo recuerdos de ti Creo que nosotros Compartimos algo O casi lo olvido Toma esto Esto es importante Terminal de control Es un mando De Super Nintendo Este item Te permitirá Bajar a través De la época Con esto Puedes activar Las Magi League Úsalo para encontrar Todos los fragmentos Abriré un portal Para vosotros Portal de inmortal De Diablo Yu ¿Necesitas información? Sobre los fragmentos De las llaves Bueno pues aquí Es para que hay que conseguir Esto es Yo que ya he conseguido El del fuego Y lo que lleváis No sé por cuántas más me quedan Así que nada Vamos a quedar Lo que necesitan Fragmentos Tenéis que dejar en el tiempo O sea el tiempo La 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 Si necesitáis más información Bueno aquí va Simplemente para la información Y yo ya estoy un poco más Un poquitín más adelante Así que lo voy a sacar aquí Porque ya estoy cansado De hablar Bien felios y felinas Nos vemos Nos vemos ya en la actualidad ¡Suscríbete!